P-P-P-Pitria Express, informando a la comunidad. ¡No mames! Amigos, para informarles que muy pronto estrenará video Citlaly y Sarmiento de mi chamaca Apenas 20, una canción prohibidona. Me siento nerviosa y ansiosa de verlo Me puse el vestido más lindo que tengo Si estas paredes hablaran, le juro Habría más infieles que arena en el mundo Citlaly y Sarmiento es un gran talento Nacido allá en Durango desde mucha vida Se preparó para convertirse en una gran estrella Estuvo en Código Fama de Televisa Terminó su carrera de actuación allá en el CEA de Televisa Ha estado en grandes novelas como Teresa, Niña de mi corazón Las tontas no van al cielo, entre otras Y aquí presenta su nuevo material Apenas 20 Tráigame una botella a la suite 720 Dos copas y hielo No se tarde, es urgente Está cachondón el video, ya me contaron Espérenlo muy pronto y gracias por apoyar mis chamacas ¡Hasta aquí la información! Oigan, no se les olvide entrar a mi casa virtual www.ericavidrio.com ¡Ahora como locutora, güey! www.ericavidrio.com ¡No mames!